qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro episodio de x-men legends 2 rise of the eclipse y bueno vamos a continuar pues después de que blink nos teleportó no sé si se diga así aquí a esta islita y es lo que decía wow pequeño detalle estos cabrones a ver bueno estos robotsitos son un dolor en el trasero bueno vamos a ver qué más hay corran corran para acá corran para acá o tal vez no por aquí siempre hay que explorar no es que se nos vaya algo importante bueno se abrió un hoyo en la tierra y nos trago claro porque diablos no ser si caverns ser si como game of thrones saludos a mi amorcito que le gusta tanto game of thrones profesor 두� Engineer a ser si tengo cuidado pues si 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 maten a todos que hagas que buenito ay cabron Va a ir a otro nivel Bien, entonces Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Combo, bitch Blah, 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 blah ¡Quinche Wolverine! ¡No te vayas haciendo más, cabrón! ¡Van a matar, güey! Wolverine leveled up Están subiendo de nivel a lo bruto Estos güeyes ¿Quién, quién, quién? Ah Ah, bueno Ahí hay una X ¡Oh! ¡Viene alguien! ¡Viene algo! ¡Vámonos! ¿Qué es esto, entonces? Grab security codes ¡Oh! ¡Ah! itable black Harborless Dragon SAN Security codes Cersei Caverns ¿No sé qué? Lo que sea Sigue la Sigue el camino amarillo Y... ¡Oh! ¡No se murió de pul... ¡Ah! ¡Maldita sea! Y ese güey se lo estaba rifando ¡Chingada madre! que hay aquí el flight recorder antes de cuando le dieron su mazor cae hay algo ahí adentro puede entrar ahí creo que no pero vamos a ver Deadpool lo siento amigo pero no hay nada y ahora no hay como salir de espantado aquí viene un bicho toma pendejo pilar me la pelá también nice uff que buena pitiza les estamos dando bueno vamos a hacer un level up rapidísimo ah Deadpool está muerto pero bueno ah ah body strike speed skills rupturing jab teleport uuuu a ver to reach locations or escape from combat increases to a lot of carrying uuuu nice está buena claro que regeneration definitivamente vale la pena creo yo no sé cómo vean ustedes pero se que está muerto pero ahorita lo revivo ahorita lo revivo jóvenes vamos a ver wolverine claro body focus si también está un poco de focos o sea no se puede dejar de lado eso berserker rage ajá es un boost uuu y claw master enhanced senses natural increasing attack and defense strong wealth regeneration uy el mind ya lo puedo uuuu 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 regeneración y pedo flight improves mastery uuuu uuuu lightning strike y stats quitó el body no se puede caer tan atrás en el ataque personal Cyclops ¿tú qué traes? focus sé que esto suena un poco aburrido amigos pero híjole estas habilidades es precisamente por esto que el juego es tan bueno uno puede hacer lo que quiera con estos personajes y sus habilidades optic beam ok y creo que es todo por hoy sí un momento bueno ah ah caray enjoy enjoy la placa la placa la placa eso que hay tantas cosas que lo lastimian a uno no me agrada que aquí le estaban disparando no hablamos de esta ¿Qué más hay por aquí? ¡Toma perro! ¡Uff! ¡Ah! ¡Bitch! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ay! ¿Aquí lo está tirando? ¡Combo! ¡Uff! ¿Qué pasa por aquí? ¡Ok! Sigamos. Huevitos. Huevitos kinder, nada adentro, no. ¡Ah! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Jaj ja! ¡Uff! ¡Uff! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, Dios! Se pone un pelado. Se pone de locos. ¡Locos! ¡Locos de verdad! ¡Locos! Antons Pick up Vans. Ok. Entonces... ¿Qué hay por aquí? Un bicho muerto. Dos bichos muertos. Tres bichos muertos. ¡Uff! Y un robot. No más. ¡Ay, no más! Huevitos. Al parecer nunca tiene nada adentro, pero bueno. Pues ni modo de que deje uno por aquí. Uno vivo aquí. Y no va a decir que tenga algo bien especial adentro. ¡Jajaja! Necesito un Extraction Point. Necesito revivir. Dead Bull. Mental Resistance. ¡Hagan paro, amigos! No, 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 no. ¡Ay! ¡Uff! ¡Uff! Wispando focus. ¡Toma! ¡Toma! Bien. ¡Bien! Bueno, y aquí hay que decidir... ¿Por dónde nos vamos? ¡Oh! Un momento. Creo que ya se acababa antes. Vamos a ver. Un secretín. Flying. To begin flying. Bla, bla. Once down, bla, bla. Ok. ¡No! Ya se murió. Eso no es bueno. No, no. No me digas. Pequeño detalle. Carajo. Necesito revivir a alguien. Bueno, necesito revivir a Storm. A Deadpool. No. No. Pues no entendí eso de volar. Tal vez todavía no tenía el poder. Creo que no se lo puse a... No sé. No le di ese nuevo poder a Storm. Y... Quise que volara. Entonces... Pues voló, ¿verdad? Pero voló nomás de bajada, hija de su madre. Veo que... Ay, cabrón. Sorry about that. Are you sure you want to keep this up? Affirmative. Sure thing. Chin. Mmm. Mmm. No se me olvide regresar ahí a donde... Ah. Combo, bitch. ¿Qué andas pues haciendo, cabrón? No se me olvide. 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 pues así no estás viendo que... Wolverine... bien chupi 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 necesito un extraction point así como no tienen idea amigos sube subiendo de nivel como locos y aquellos dos muertos chinga hombre bichos ven acá perro echa este patrón Se acabó de ahí. Sí, junta todo lo que puedas juntar. Se quedó algo por acá. ¿Qué es esto verdecito? Sí, 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 sí. Demasiado. A ver si no se me olvide regresar por eso, que se quedó por ahí. Bueno, no que se me olvide sino que se haga demasiado. Es demasiado pesado regresar, porque es andar ahí en las cavernas y cosas así. Ay, como que no. Y aquí sigue habiendo rayitos Extraction, nada, todo bien Ah, estoy para acá, estoy para acá, estoy para acá Te dije, pinche Cyclops A ver, Cyclops, hazte poquito para acá, pinche Wolverine No sé, no sé los que explotan Por si sí o por no Vamos a sentar para allá, Andy Hijo esto de andar con dos nada más Uy, ¿qué hay aquí? Uy, se me han estado perdiendo Yo creo que hay unos secretillos por ahí, ¿verdad? Ah, bueno Engajes del oficio Ay Gimme, gimme, gimme Necesito un pinche Extraction Point Vamos Extraction ¿Quién es este? Grizzly Sí, 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 muy bonito Pues no, no me arrega, no me arrega Ay, ay no Y no, no hay un Extraction Point En ningún lado No sé si va a tener que usar un Blink Portal Porque Está poniendo un poco serio esto Computer Amazing, bla 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 Survive the crash Lo que sea Ah, pero como chingo Pinche Wolverine Console, bla 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 Security code, bla Gage of Six Changes Ah, sí, ¿no? O sea, guay es Vamos a explorar un poquito aquí Bravo Ah, bueno, sí los agarro Ay, qué cosa, de veras, amigos ¿Y cómo es que eso no los agarran? Hace un puente Cyclops Ah Bueno Eso va a ser todo por este episodio De X-Men Legends 2 Nuevamente no se olviden de darle like A este video De dejar algún comentario Acerca de qué estamos haciendo bien Y qué estamos haciendo mal De lo que les gusta Y no de estos videos Y en este canal Pues si quieren ver algún otro video De algún otro juego que les interese Háganlo saber en los comentarios abajo Y pues no se olviden de suscribirse Para estar al tanto de todos los videos Que se publican en el canal Así que Nos vemos mañana, amigos Cuídense Bye Tres 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 Gracias.